Hola que tal mis amigos y seguidores de Arquifarándula, les comento que la cantante colombiana Shakira compartió un llamativo mensaje en el arranque del año en donde soltó algunas frases punzantes en medio de su situación actual. Poco después de que se dio a conocer que cambiaría sus planes de mudarse a Mayane, Shakira hizo una publicación en redes sociales con la que tocó varios puntos muy emocionantes. Aunque evitó alguna mención específica sobre su relación con Gerald Piqué, la intérprete de Te Felicito presentó un texto en el que habló sobre la traición y la confianza, entre otros temas. A la espera de las decisiones que tome frente a esta nueva etapa con sus hijos en Estados Unidos, a través de una historia sorprendió con un texto en el que tocó aspectos que parecen pullas por lo sucedido en su relación sentimental. La artista compartió desde su cuenta personal de Instagram, en la que tiene más de 78 mil millones de seguidores, una emotiva reflexión sobre el comienzo del 2023. Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano, aseguró en un texto compartido en la tarde colombiana del primero de enero. Aunque alguien nos haya traicionado, hay que seguir confiando, añadió a esta frase que permite recordar las afirmaciones sobre las supuestas infidelidades de Gerald Piqué. Durante la relación con ella, le sumó otro punto sobre cómo asumir el comportamiento de las personas. Ante menos precios, seguirse valorando, porque hay más gente buena que indecente, más gente empática que indolente, son menos los que se van y más los que permanecen a nuestro lado, indicó. Sin dar ninguna referencia puntual sobre su vida, en la actualidad, la barranquillera invitó en su mensaje a convertir las situaciones negativas en crecimiento y fortaleza. Nuestras lágrimas no son un desperdicio, riegan el suelo donde nacerá el futuro y nos hacen más humanos, para que en medio del desamor se pueda seguir amando, finalizó. Esta es una captura de pantalla del emotivo texto, en el que la barranquillera dejó algunas frases punzantes, en medio de la realidad de separación con el padre de sus hijos. ¡Adiós! ¡Gracias!